La pierna de la gloria se aplaude, señor sabrio, sí señor Vamos a ver, está puesto, vamos a ver muchachito Ahí están tres calones puestos, cuatro, cinco A la vueltecita se va el jinete bien sentado Mira nomás que elegante, echan el aplauso para que no se caiga No sé por qué no le aplaude, mira nomás que bonito es lo bonito El espectáculo grande, sí existe señores El espectáculo grande está en el cajón y en el pretal El espectáculo grande está con los jinetes El espectáculo grande está con estas ganaderías Esto es Garipeo 100% para la gente que paga una taquilla, sí señor El aplauso, señoras y señores Hierro, hierro, macizo, oh listo Venga la diana, el aplauso del público, donito garipeñero nuevamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!